Lo elemental, de hablar de lo que no se habla No lo escribes más, no lo escribes más Salud mental, nunca hay mala palabra Ni acá ni allá, ni acá ni allá, ni acá ni allá Lo elemental, de hablar de lo que no se habla No lo escribes más, no lo escribes más Salud mental Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Elemental Hoy, episodio número 17 Quiero darle las gracias a Pisa P, a Barber Ball Y a los amigos de Bullish por el apoyo a este espacio Santiago Urrutia, bienvenido Muchas gracias por la invitación Gracias Santi, gracias a vos por venir Bueno, hablábamos un poco fuera de cámara Pero quería preguntarte cómo estás, cómo estás en este momento Para qué te estás preparando Muy bien, contento Acá reintegrándome un poco a lo que es Uruguay Que este año volví a vivir en Uruguay Que hacía un montón de tiempo que no vivía Y bueno, me estoy preparando ahora para el campeonato del mundo Para el mundial de TCR Que ya desde el año 2020 que vengo corriendo Justo yo entré en el campeonato que fue el año de la pandemia Entonces se corrió mucho en Europa y eso Y a partir de este año como que recién volvió a la normalidad Y tenemos una carrera solo en Europa Que es en Italia Que es ahora la primera fecha que tenemos Y después empezamos a recorrer el mundo Hacemos Marruecos, Estados Unidos, Brasil, Uruguay Vamos por China, todo eso Entonces como que el vivir en Europa Digamos, ya no me era tan rentable como antes Así que prefirí tomar la vuelta acá Obviamente con la aprobación del equipo para volver Y bueno, adaptándome un poco a vivir acá en Uruguay Y preparando la parte física La parte mental Que es un poco lo que vamos a hablar Y bueno, disfrutando acá de Uruguay Que yo me fui muy chico Así que lo extrañé y ahora lo estoy disfrutando bastante Sí, y algo que hablábamos, que me comentabas Es que me parece muy curioso Que desde los 5 años vas a un psicólogo Sí Con Jesús Chalela que le mandamos un saludo Sí Yo arranqué Encima antes que eso O sea, en realidad arranqué a correr a los 3 años Que arranqué a correr el moto Y cuando me fui a pasar al karting Porque mi madre dijo que era muy peligroso El tema de las motos Me hicieron hacer como todo Bueno, una aprobación de a ver si estaba apto Para poder correr Porque creo que se necesitaba en ese momento Para el karting unos 10 o 12 años Para arrancar a correr Entonces tuve que tener permiso del INAU Y tuve que hacer un montón de cosas Y una de las cosas que me exigían Bueno, era un psicólogo Y en aquel entonces nos recomendaron a Jesús Chalela ¿Te lo exigían? Me lo exigían ¿Verdad? Pero porque era... O sea, imagínate que tenía 5 años Como que te diga Bueno, podés arrancar a jugar al básquet a los 12 Y tenés 5 años Y es como que, bueno Nunca supe si era por algo positivo O era que querían poner una traba Que no corriera Porque la verdad que mis padres Tenían que hacer millonadas papeleos Y yo soy Miguelete de Colonia Todas las venidas para acá Para Montevideo O sea, había que hacer un montón de cosas La cosa fue que arranqué con el psicólogo A los 5 años Que te podrás imaginar Que el laburo de Jesús en aquel entonces No es el mismo que hago hoy en día Pero bueno, a mí me servía Me acuerdo que yo hablaba un poco más De lo que era el tema de problemas Con mis padres Esos problemas que tenía en la escuela Ni hablaba de la carrera Porque para mí era todo diversión La carrera de moto Y la carrera de kart Y no me generaba ninguna presión Más que diversión Pero bueno Fueron pasando los años Los años Hoy tengo 27 años Y sigo teniendo a Jesús Y sigo laburando con Jesús Así que Y fue con el único psicólogo Cuando estuve en Italia Estuve con una psicóloga Caterina Que la tuve un par de años Porque se me hacía difícil Comunicarme con Jesús Pero bueno Después retomé con Jesús Y hasta hoy en día Sigo con Jesús Así que Ya me conoce De la puntita al de bordo Hasta la cabeza Me conoce todo Y sentís Santi Que haber arrancado Tan de chico Con esas herramientas Que si bien como vos decías Al principio era más Didáctico Más juego Pero sentís como que Te dio un plus Para años después Competir a primer nivel Mira Yo creo que Mi vida es un poco particular Porque Siempre cuando uno Cuando arranqué Digamos de tan chico Como que En cierta manera Dentro del deporte Cuando estás dentro De la competencia En puntualmente lo mío Te bajás la visera del casco Y vas a competir No importa la edad que tengas Pero siempre me pasó Que era como un poco Más chico que el resto Yo por ejemplo Cuando me fui de vivir a Europa Solo con 14 años Que me fui en el año 2011 Si me pongo a pensar ahora Era como un inconsciente Yo siempre dije Que estaba como Preparado mentalmente Porque tenía un objetivo En la cabeza Estaba dispuesto a todo Y no me quería volver Por extrañar O algo de eso Fue lo que yo me puse En la cabeza Porque me parecía Que era como un poco De fracasado Volver porque extrañaba Entonces Yo me fui Y medio que me fui haciendo En el camino Yo creo que lo que más Me dio herramientas Para el haberme ido solo Aparte de un poco Del laburo Que podría haber hecho Con Jesús Yo creo que me lo dio Un poco la calle Y el interior De un pueblo chico Donde yo soy Que hasta hoy en día Yo tengo primas Que tienen 7 o 8 años Y van solas a la escuela O sea que acá en Montevideo Sería impensado Entonces sentí que tenía Como mucha calle Por ese lado Me dio muchas herramientas La parte psicológica La parte psicológica Sin duda Cuando de repente Estaba allá Solo Y empezaba a extrañar O empezaba a tener problemas No tenía comunicación No hablaba inglés No hablaba italiano Y me la tenía que rebuscar Imagínate que no existía Ni Whatsapp En aquel entonces O si existía No se usaba Acá en Uruguay Yo me comunicaba Vía Facebook Con mis padres Pero sin duda Que haber tenido Un laburo mental De esos años previos Y después haberlo Perfeccionado Un poquito más Durante esos años Que estuve allá Y bueno La comunicación con Jesús Me ayudó muchísimo Sin duda Y en eso A los 14 años Te fuiste Me parece una locura Total Sí Porque me imagino Que te debe pasar a vos Pensándolo desde afuera Digo ¿Cómo? Y aparte sin hablar el idioma ¿Y qué recuerdos tenés Ahí en cuanto a lo mental? ¿Tenés recuerdos Por ejemplo De no sé De insomnio De estar mal De ponerte a llorar ¿Tenés esos recuerdos o no? Sí Yo De llorar Nunca fui mucho de llorar Ahora me está pasando Un poco más Poniéndome más grande Y más viejo Pero de chico No me ponía mucho Como a llorar Ya si lloraba Era como algo medio extremo Ponele que me estaba pasando Algo grave A mí lo que me pasó Es que yo mentalmente Me fui con una decisión Muy grande De que La historia es así O sea Yo tengo una hermana Dos años mayor que yo Y cuando A mi hermana Le estaban preparando El cumpleaños de 15 Yo le dije a mi padre Que no quería Que me festejaran El cumpleaños de 15 A mí Que quería que me regalara Una carrera en Europa Yo había salido Campeón En Argentina Había ganado El campeonato argentino El campeonato argentino de karting Que era el campeonato más importante Y ya medio como que tenía un techo ahí Y el paso siguiente Y el paso siguiente Era ir a Europa Y bueno El paso siguiente fue correr un mundial Yo tenía 13 años Cuando fui a correr ese mundial Llegamos a las pruebas De ese mundial Estaba Mi compañero equipo Era Alexander Albon Que ahora es Piloto de Fórmula 1 Que corre para el equipo William En aquel entonces Ya estaba contratado Por Red Bull Conmigo ese mundial Corrió Esteban Ocon Leclerc Que es hoy en día Piloto Ferrari O sea Un montón de esos Que son de mi generación Y anduve muy bien En ese mundial Y a mi padre Lo llaman Y le dicen Que le querían presentar Un contrato Yo automáticamente Yo ni siquiera tenía 14 años cumplidos Yo automáticamente A mi padre le dije Me voy Nunca pensé nada De si iba a extrañar Si iba a pasar mal Que no hablaba inglés Que no hablaba italiano Porque Yo lo tenía convencido O sea En lo que yo pensé Mentalmente En ese momento Cuando lo llamaron A mi padre Dije Todo lo que hice El esfuerzo Anterior O sea Hasta llegar a este punto Me queda como Una anécdota Para poder contarle A mis hijos Hoy o mañana O realmente Todo el esfuerzo Que yo le dediqué Y haberme perdido Partido de fútbol Haberme perdido Cumbre año 15 Salida O diferente tipo de actividades Que siempre la prioridad Fueron Las carreras Aunque no abandoné nada A no ser que Que se interponían Digamos Un mismo fin de semana Lo usaba Y realmente Perseguía mi sueño Que era lograr Ser piloto profesional Entonces agarré Y dije Yo me vengo O sea Más allá de todas las cosas Que había que hacer Que conseguir el esponsoreo Que si corría Yo mentalmente Me fui decidido A una cosa Ahora cuando estaba En Italia Cuando llegué Era Mirá Estaba en la fábrica Y era por ejemplo Acá en Uruguay Yo tenía un mameluco Para correr toda la temporada Yo llegué allá Y tenía dos Tres mamelucos Me dieron como cinco camperas Me dieron remera Estaba en Disney Era la realidad O sea Era todo tremendo Ahora pasaron Tres semanas Me daba lo mismo Tener tres mamelucos Ya me parecía normal Tener una campera nueva Cada vez que vaya a la carrera Me parecía nuevo No me parecía nada nuevo Tener un chasis nuevo Y que acá usaba uno Todo el año Allá me daban dos Cada dos carreras Entonces Cuando se empezó A hacer un poco normal La vida de vivir allá Ahí fue cuando Capaz que si se me pintó Algún lagrimón Pero yo siempre estaba Decidido a lo que quería Y como me fui Con esa convicción De que yo dije Yo no me puedo volver Por extrañar O sea No me puedo Porque ahí en el pueblo Como que había Pila de gente Que tenía talento En el fútbol Y se venía acá A jugar a Montevideo Y se volvían Porque extrañaban Y yo Acepto cada decisión De cada uno Sin duda Porque cada uno Debe tener su pensamiento Pero como que internamente Decía vos ¿Cómo puede ser Que el flaco este Tenga esta oportunidad? O sea Yo a mí me hubiera gustado Ser jugador profesional también Y te vuelvas De Montevideo A Miguelete Que son 170 kilómetros Que en Miguelete No hay nada O sea Tenés tus amigos En la familia Y podés ir al club Tomarte una cerveza A comer un asado Y no tenés mucho más Para hacer Entonces me parecía Un poco raro Entonces yo no quería Que me pasara eso O que los otros Pensaran de repente Ah mirá Santi se volvió Por extrañar Entonces yo me fui convencido Y sabía también Internamente Gracias al laburo mental Que yo tenía Que no iba a ser fácil O sea Imaginate Con 14 años Yo pienso ahora Y miro para atrás Y digo Era un inconsciente total Te digo Vos sos padre Yo todavía no soy padre Pero Más inconsciente Mis padres Imaginate a mis padres Mi padre Vino a estudiar a Montevideo Y a la semana Le dijo a mi abuela Que le hacían bullying Y que quería volver Para el campo Y fue a hacer La escuela de lechería O sea No quería ni estar Una semana en Montevideo Mi mamá maestra Vivió toda la vida allá También O sea No salieron Muchos O sea Si bien conocen Pero no es gente Que ponía Yo de chico Pasé viajando Y estuve en Diferente tipo de lugares Que vos me digas Bueno Yo tenía la cancha De Miguelete Andar ahí a la vuelta De las carreras de karting Y tal O sea Y me tomé el avión Y me fui Y digo Me fui convencido Con lo que yo quería Pero Sabía que me iba a enfrentar A cosas difíciles Entonces cuando me pasaba Algo difícil Era vos Estoy acá porque quiero O sea Nadie me obligó O sea Que si me están pasando Estas cosas Seguramente me están pasando Para mejorar Y para ir para adelante Después La sufrí en algún momento Sí Increíblemente No la sufrí tanto En la parte deportiva Sino que la tuve La sufrí un poco más Con las personas Yo tenía 14 años Llegué Vivía En un apartamento Con los mecánicos Con gente que elaboraba En la fábrica del equipo Y claro Yo llegué No hablaba italiano No hablaba inglés Me hacían cocinar Me hacían lavar la casa Y yo al principio Agachaba la cabeza Elaburaba Hasta que después Empecé a echar frente Y digo Yo no tengo que Porque si a mí No están parando nada Por cocinarte Un plato de pasta A vos O sea Empecé a echar frente Empecé a ir para adelante Pero era un pibe De 14 años Era ser más chico seguro Sin duda Obvio Todos tenían De 26, 27 de mi edad De hoy en día Y tal Yo era un pibe ahí Y que tenía poca comunicación Los mejores amigos que tenían Son unos marroquí Que estaban ahí En la fábrica Que se sentían Un poco discriminados De ellos Y a mí me daba Exactamente lo mismo Me juntaba con ellos Y medio que Ninguno hablaba El idioma italiano Y no comunicábamos Como podíamos Y bueno Y ahí me fui haciendo O sea Arranqué así Pero sí Fue duro Pero yo lo tenía Como te digo Mentalmente preparado A que sabía Que tenía que superar Esas etapas Para ir para adelante Qué interesante Santi Esto que contás Y quiero ir un poco A ver Inevitablemente Perseguir ese sueño Ir en busca de ese sueño De esa meta Te llevó a Por supuesto A quemar un montón de etapas Esto que me decías De perderte cumpleaños de 15 Y perderte un montón de cosas En algún momento De ese Santi De 5 años hasta ahora ¿Tuviste desmotivado? ¿Tuviste algún episodio De desmotivación? Sí Yo me acuerdo O sea No me acuerdo puntual Pero viste Cuando tenés imágenes Me acuerdo en un momento Que estábamos Entrando con mi mamá Y venía manejando Mi padre Y venía mi madre Al costado Y veníamos entrando En el campo Y en caso Además de ser emigrante Vivo en el campo En el medio De la nada Y tengo una imagen Que le dije A mamá y papá Que no quería correr más Y mamá me dijo Me miró Y me dijo Ok Y papá Me dijo Ok O sea No me preguntaron mucho Porque nunca con mis padres Hablé cosas profundas O sea Son Bastante frío Los dos Sobre todo Mi papá Pero como que Me dijeron Ok Y me di cuenta que Tenía cero presión O sea Por parte familiar Y siempre papá Eso me lo hizo saber O sea Que cuando me fui Me dijo Si vos En algún momento No querés correr más O te querés volver Mirá que podés volver a casa Cuando quieras Hubo en algunas instancias Como que no quería correr más Pero fue porque estaba Por ejemplo En el automovilismo Que vos tenés que buscar Sponsor Y tenés que ir Y tenés que Consigir el presupuesto Imagínate Yo tenía 15 años Me ponía la corbata La camisa Un saquito Iba Me tenía que reunir Con el presidente De la república Para buscar apoyo Y empresas privadas Con 15 años O sea Con pibes que están En tercero liceo Yo estaba Reuniéndome En reuniones Con empresario Con el presidente De la república Y con mucha gente Para poder conseguir El apoyo Para correr Me motivaba a veces Cuando yo hacía Un esfuerzo tan grande Conseguía el presupuesto Iba Andaba bien Y sentía que no me Contrataba a nadie Al año siguiente O que al año siguiente Tenían que hacer de nuevo Lo mismo Y contrataban a uno O porque otro Tenía más guita Iba y compraba La butaca Eso me desmotivaba Porque decía O no están viendo El esfuerzo Que yo hago O en algo Le estoy errando Entonces La verdad Internamente Como que pensé Alguna vez No sé si correr No sé si correr más Pero más por ese lado Pero nunca fue Un No corro más O sea Nunca A no ser esa imagen Que tengo Con mamá y papá Que de hecho Ese año No Como estaba corriendo En cartas Eso como que no Corrí mucho más Y creo que bastante Recargué energía Jugando al fútbol Con mis amigos Jugaba el handball Y estaban los asados Y estaba Todo eso Pero nunca Nunca puntualmente Dije la palabra Me rindo Hasta acá llegué Siempre intenté Adotar cualquier tipo De recurso Para poder llegar A cumplir mis sueños Qué interesante Eso que contás Que nunca tuviste presión Porque también Tus padres Te dejaron soñar Te permitieron soñar Pero nunca tuvo Esa presión De Bueno Que tenés que Decarte a esto Sí o sí Y Santi ¿Qué tan difícil es Vivir del automovilismo De ser piloto En Uruguay? Siendo uruguayo Viviendo en Uruguay Y las chances Son mínimas O sea En Uruguay Nosotros no tenemos En Uruguay Fútbol Puede ser un poco Básquet Y básquet Ni siquiera es a la altura De lo que es Fútbol O sea No nos vamos a mentir O sea Es el deporte Número uno A nivel mundial Y lo que podés Y fútbol Capaz que si estás En Nacional o Peñarol Capaz que si estás En algún otro cuadro O sea El sueldo De un jugador de fútbol No es el mismo Que uno que esté en Nacional O viceversa Y para el automovilismo Las chances Son nulas Para lograr ser profesional Porque no hay una fábrica Que venga y te pague Toda la temporada Y además te pague un sueldo O si te pagan un sueldo No es una guita Que te haga la diferencia Que vos solamente Te podés dedicar Al automovilismo Claro Entonces las chances Eran muy difíciles La verdad Lo que yo tengo entendido Sería el primer piloto En la historia Del automovilismo Del automovilismo Lograr ser profesional Profesional Realmente que te contraten De una fábrica O sea Para que Para que corras Y te paguen Y te dediques a eso Vos podés conseguir Si la temporada Te vale 10 Podés conseguir sponsor Y que sacaste 25 Y bueno Pero no estás siendo Un piloto profesional O sea Estás consiguiendo sponsor De más Y guita que te está quedando Y estás corriendo Gratis Y además te queda Un sueldo Pero no significa Que seas un piloto profesional Entonces Las chances Eran muy difíciles No había mucho antecedente El que estuvo más cerca Y logró correr En la IndyCar Había sido Gonchi Y lamentablemente Tuvo su accidente En el año 99 Que falleció Y bueno Creo que Gonchi Hasta hoy en día Sigue siendo como El ejemplo Para el automovilismo Por el esfuerzo Y la dedicación Pero después de él Como que muchos intentaron Y no llegaron Y vos imaginate Que yo me fui En el año 2011 Con 14 años Y recién en el año 2020 Me hice profesional O sea Todos los años Que me costó Sin contar del 2011 Para anteriormente O sea No fue que me hice profesional Del día a la noche O sea Me costó muchísimos años Muchísimos esfuerzos Llegar a hacer eso Pero bueno Se ve que lo desee tanto Y lo busqué tanto Que finalmente se dio Y capaz que realmente Me tenía que dedicar a eso O sea Si no hubiera llegado Hubiera pensado Que bueno Capaz que no era lo mío Pero después de buscarlo tanto Se me dio Pero las chances Eran mínimas Sí Creo que esa palabra Que vos decís No Estar convencido Es lo que te llevó A tener esa hambre Ir atrás de esa zanahoria Y que no te importe el resto Santi Quiero meterme En lo que es la preparación ¿Qué tanto es física? ¿Qué tanto es mental? ¿Qué tanto es teórica? ¿Cómo es tu preparación? Bueno La parte De un piloto En realidad Nosotros Como del equipo No tenemos Un seguimiento A lo que es Lo que nosotros Hacemos físico O mental Si está En el contrato Donde bueno Tenés que llegar preparado A cada carrera Tenemos un peso mínimo Donde nosotros Tenemos que cumplir Por ejemplo Yo casi todas las temporadas Peso 69 70 kilos Si llego ahora Por ejemplo A la primera carrera Y peso 80 kilos Se me va a notar Y el jefe de equipo Me va a decir ¿Qué te pasa? O me va a dejar agitado Del auto La preparación Va muy variada O sea Y depende mucho De cada piloto Por qué lado Lo quiera tomar Yo tengo mi entrenador Acá en Uruguay Preparo la parte física Que es muy variada La parte física Porque a veces parece Que como que nosotros No tendríamos Tanto esfuerzo físico Que a veces se dice Que el deporte motor Como que no es un deporte Pero la verdad Es que la fuerza G Por ejemplo Para el cuello Es muy importante Dentro de los autos Que corro hoy en día Que son cerrados A veces hay 62 grados Y estás una hora metido A perder 2-3 kilos Cada carrera Físicamente Tenés que estar Aeróbicamente muy bien También necesitas Más amocular Pero no es que Solo ponerle laburo Las piernas Tenés que laburar Espalda, hombro, cuello Tenés que elaborar Un poco todo Entonces eso En entrenamiento general Y después Tanto lo físico Como lo mental Que van de la mano También hago La parte mental También conozco Pilotos que no han ido Nunca en su vida A psicólogos Y han sido pilotos Muy exitosos No todos tenemos La misma fuerza mental Claramente Pero yo siempre Me preparé de esa manera Físicamente Con un preparador Intentando De gastar al máximo En cada punto Que pueda físico Y alineándolo Siempre con lo mental También que para mí Van de la mano Si estás bien mentalmente Pero estás mal físicamente No funciona Y si estás bien físicamente Y mal mentalmente Tampoco funciona O sea que para mí Le doy la misma bola Digamos A las dos cosas Tanto el mental Como el físico Ah y también Hacemos simulador Porque es muy costoso En un auto Vos por ejemplo Jugás al vasque Agarrá la pelota Y podés ir Y podés estar dos horas Tirando al aro triple Y entrenarlo triple Yo puedo agarrar el auto Pero yo tengo que ir Tengo que comprar las gomas Tengo que alquilar la pista Tengo que ponerle nafta al auto Tengo que pagarle al ingeniero Tengo que pagarle al mecánico El movimiento económico Que tiene que hacer el equipo Para un entrenamiento Es muy diferente A otro tipo de deporte Entonces ¿Qué hace la categoría? Limita los entrenamientos Para que los equipos Que tienen más guita No saquen tanta ventaja Y lo que se usa Es el simulador Yo tengo un simulador Ahora no lo tengo armado en casa Pero normalmente Tengo un simulador Que se asemeja bastante A lo que es la realidad Sobre todo Para aprender las pistas nuevas Y quieras o no Es como que bueno Te metés ahí online Corres unas carreritas Clasificadas Corres carrera Intentás no chocarte Hacés alguna modificación En el auto Es como que mentalmente Digamos Estás en un fin de semana De carrera Lo único que vos No llegás a simular Con un simulador Es los choques O sea Vos vas Te chocás Reseteás Y como un juego Y seguís Pero ayuda muchísimo A llegar digamos A un fin de semana Mucho más preparado De lo que si no Tuvieras el simulador Sobre todo En una pista Que no la conocés Y tenés que aprenderte la pista Vos sabés que eso Que decías Que sí Que es un conjunto Un todo Creo que lo hablé Con Aníbal La Bandeira Cuando estuvo acá Que decía Que la parte mental Y la parte física Lo comparaba con un auto Como que la parte mental Puede ser el motor Pero el físico Son las ruedas O sea Sin una u otra Es difícil de competir Santi Y el día de carrera Vamos a suponer Que corres En la tarde Noche ¿Cómo es? ¿Tenés tu rutina? ¿Tenés tus cábalas? ¿Cómo te preparás El día de carrera? No tengo cábalas Lo que tengo Es más como Un ordenamiento mental Es que me pongo Primero el guante derecho Y la bota derecha Pero si estoy apurado Y me puse primero la izquierda O sea No me cambia nada No creo mucho En los gualichos Y todas esas cosas Medias raras No creo mucho en nada Creo en el esfuerzo Y en la dedicación Lo que sí creo Es que bueno La suerte Tiene que estar un poco Al lado de cada uno A veces Porque bueno Uno se la busca también Pero la cuotita de suerte Siempre se necesita Para ganar campeonato Y para ganar carrera Siempre se necesita Un poquitito de suerte Y después La preparación Digamos Para el fin de semana Es No muy alejado Digamos De lo que Hago en el día a día En el sentido Que comer Cómo Más o menos Lo mismo Que como siempre Sano Tenemos un nutricionista Que por ahí Nos da algo extra Que pueden ser aminoácidos Pueden ser gel O algo de eso Se hace un precalentamiento Antes de subirme Al auto Y Arriba O sea Hago Lo único Que puedo llegar a hacer En algún momento Si estoy muy estresado Siento que tengo Un poco de presión Estoy un poco nervioso Antes de la carrera Me pongo Los auriculares Me pongo a escuchar Un poco de música Juego un jueguito En el teléfono Y voy a correr O sea Yo siento Que La preparación Física Y mental La hago En el Día a día La diferencia La hago En el día a día Yo si tuve Una semana mala Por ejemplo Y llego al fin de semana De carrera O no tuve Un buen entrenamiento En general O sea No tuve una buena Pongamos en este ejemplo Ahora que voy a tener Arrancar el campeonato Yo sé que mentalmente No me preparé Sé que físicamente No me preparé Y llego al fin de semana De carrera Y pretendo hacer un ejercicio Media hora antes De subirme al auto Y estar al 100% Ya sé que no voy a estar O sea Yo para mí La diferencia Es hace en el día a día Y se renota En el fin de semana De carrera Entonces Para mí es importante Estar bien en casa Con mi novio Estar tranquilo Ir al entrenamiento Por más que me cueste Levantarme temprano Me levanto bien temprano Voy en tren Intento sacarme mentalmente Digamos De la comodidad Y poder estar Poder estar al 100% Preparo el fin de semana Digamos De carrera En mucho tiempo Y cuando llego Al fin de semana Es Ya me siento preparado Ejercicio que puedo hacer Puede ser alguno De respiración Antes de subirme al auto Si no Ponerme música Estar tranquilo Y ya Si llegué bien Al fin de semana Podrán pasar episodios Que me saquen un poco De la normalidad En el fin de semana Pero Me lo tomo con calma O sea Me tranquilizo Y voy para adelante Así lo afronto Digamos Luis Escola O jugador de básquetbol Dice como que El momento del partido El momento que vos llegás Es como que Ya está jugado el partido En cuanto a lo que vos hiciste En cuanto a lo que hizo Tu equipo En cuanto a lo que hizo El rival Como que queda solamente Fluir Digamos Y lograr disfrutarlo Santi Ahora si Yendo al momento Que te toca competir Cuando estás corriendo ¿Tenés un autodiálogo Con vos mismo? Te hablás Te escuchás Te preguntás cosas ¿Cómo es tu cabeza? Un poco sí O sea Pero me sale O sea Por ejemplo El momento de más tensión Donde uno siente O personal A mí por lo menos Es ponerle Si te toca Alargar con 20 y pico De auto Y te toca Alargar ahí adelante Y tenés que largar primero O segundo O tercero Que largas ahí adelante En el momento Que estás parado Hacia la vuelta previa Te parás en la grilla Para alargar Y se prenden los semáforos Y escuchás ¡Waah! Todos los motores ahí O sea Ahí es tipo Adrenalina Y ahí es como que Antes de llegar a ese momento Es O sea Bueno Vamos Tranquilo A alargar la carrera Y después que doblemos La primera curva A ver cómo vamos Y de ahí empezamos A laburar la carrera Adentro del auto A ver cómo va Parece un poco fácil Pero la verdad Es que vamos A 260 kilómetros por hora Y las decisiones Que tenés para tomar O sea Las tenés que tomar En segundos Un poco me hablo Sí En el auto Si me mando A alguna cagada Digo ¡Qué lástima! Pero tampoco Me crucifico tanto Claro Y intento De motivarme Todo el tiempo O sea Me hablo No hablo No hablo para afuera O sea Hablo para adentro Me digo Vamos Si la situación es difícil O estar tranquilo De si tengo que pasar a uno Y no lo puedo pasar Intento De enojarme Lo menos posible Porque a veces puede ser Que te toque uno Te saque Y venías primero Y quedaste sexto O venías sexto Y te chocaron Y quedaste fuera de carrera Intento de siempre Mantener la calma Digamos Adentro del auto Sé que los enojos Siempre llevan A malos lugares Pero me hablo Sí Me hablo bastante Sí O sea Tendría que pensarlo más Pero Yo creo que me hablo bastante Sí Me hablo bastante Dependiendo de la situación Pero me hablo bastante Y supongo también Digo desde mi ignorancia En lo que es A la hora de correr Que también Como que estás mucho tiempo Muy tensionado ¿No? Cuando termina la carrera ¿Sentís como ese afloje? Bueno Increíblemente Yo tuve un Un instructor En el karting Que me enseñó A darme cuenta Cómo uno posiciona Las manos En el volante Y lo aprendí de él Si vos agarrás Yo lo aprendí así Deben haber otros Que deben tener Sus técnicas Mi técnica es que Si yo agarro Como el volante Así Significa que vengo tensionado Ahora Si yo te agarro El volante Vos lo agarrás así Lo agarrás así O lo agarrás así Dobla de la misma manera O sea Vos tenés que tratar El auto con cariño ¿Verdad? Intentar despegarle Lo menos posible Yo cuando estoy relajado Apenas apoyo Los dedos adelante Así Y manejo con los deditos Para arriba Y agarro así El volante Y ahí significa Que voy relajado Entonces a veces Si veo O no me doy cuenta Si veo que estoy tensionado Miro el volante Y digo Puta madre Vengo agarrado así Vengo tensionado Y ahí Eso es un laburo mental Viste Pongo la mano así O está relajado Tranquilo Que las cosas salen Pero O sea Venís tensionado O sea Estoy corriendo En un campeonato El mundo O sea Corrés contra los mejores Sabés que tenés que estar Al 100 En todo O sea Si no estás al 100 Fallás Hay 20 y pico Piloto atrás Que laburan De la misma manera Que vos Y te pasan por arriba En mi compañero El equipo Tengo Somos 4 en el equipo Hay uno que es 2 veces Campeón del mundo Y otro que es una vez Campeón del mundo O sea Tengo Pilotos muy buenos Compañero del equipo Ya me di cuenta De todos estos años Que corro Si fallás Te pasan por arriba O sea Tenés que estar al 100 Entonces Si venís tensionado No te suma Lo importante Para mí Es darte cuenta Que venís tensionado Que no venís rindiendo O si no te salen Las cosas Que no te frustres Pero si venís Venís como todo apretado Venís con todos los cinturones Tenés toda la presión Tenés el calor O sea Eso es todo lo que vos Tenés que laburar Para intentar solucionar Esos problemas Cuando estás ahí En ese momento De tensión Y en cuanto Porque bueno Vos decías Que hay gente Que dice que no es un deporte Pero claramente Es un deporte No es un deporte De contacto físico Pero si un deporte De contacto visual ¿No? Donde ¿Alguna vez Terminó mal Una carrera tuya? ¿Alguna vez Terminaste enojado? ¿Alguna vez Te cruzaste Con otro piloto? ¿Cómo ves? ¿Eso es común En el ambiente Del automovilismo? Sí Muchas veces Muchas veces Te enojas Cuando te chocan Más que nada Una cosa Es estar enojado Con uno mismo Porque puedo haber Cometido un error Y bueno Puedo haber perdido Una carrera O en clasificación No me salió la vuelta Y en vez de quedar En la posición adelante Queda atrás Te enojas Cuando digamos Es un error No tuyo Y es otro De otro piloto Yo puntualmente Soy Poco dirá El conflicto También la verdad Es que Yo he visto La evolución De lo que es El automovilismo Antes se permitía Un diálogo Con los pilotos Que hoy en día No se permite Hay mucha cámara Estás muy expuesto Porque por ahí Yo antes Corriendo acá En karting Si vos me chocaba No era que te iba a afrontar Pero me bajaba El karting Y digo vos Me partiste al medio O sea La próxima te la doy O sea Así como le podés Ir a un jugador Y vos Tranquilo Y la verdad Que ahora te bajás Y tenés cámaras Por todos lados Decisa Y te denuncian No es el mismo deporte Que era antes O sea Ha cambiado bastante Entonces tenés que ser Inteligente Te chocan Y bueno Muzarela Y tenés que ir Y a la carrera que viene Si vas con el enojo También tenés que pensar Que al comisario deportivo No le importa Que te hayan chocado O sea Si vos vas Y lo chocás A la carrera siguiente Y no dices Ay se la devolvió No te van a penalizar Entonces El que se enoja Pierde siempre O sea Entonces Intento manejarlo con calma Hay veces que me recaliento Hay veces que puedo cruzar Algo con algún piloto Pero nunca hice Ninguna idiotez De bueno Me chocó uno Voy y lo parto Al medio de la pista Y me sacan bandera negra Y me desclasifican La verdad que nunca me pasó ¿Es peligroso también Chocar a otro? Por supuesto que te choquen Pero vos chocar O si sabés chocar Vaya y pase Peligroso Podés cruzar la calle Y te pasa por arriba Un auto O sea El peligro está en todos lados Es lo que siempre digo Yo estoy acostumbrado Y la verdad que tiene Una seguridad Hoy en día El automovilismo Que no lo tenía antes Capaz que si hablamos De 50 años atrás Pero hoy en día Está tan seguro El deporte Tan seguro Las pistas Tan seguro Tenés el casco Tenés una capucha Que te cubre para el fuego Todo un sistema Inifu abajo Tenés el Hans Que pasa por arriba De los cinturones Que no te desnucás Tenés los autos Toda la jaula Tenés matafuego adentro Tenés tanta cosa Hasta hay circuitos Que tienen en las paredes Sí En los óvalos Las paredes Son como blandas O sea Te amortiguan el golpe O sea Han inventado tanta cosa Que o sea No es inseguro Aparte te digo otra cosa Si vos corres en automovilismo Y vas Ahora Esta categoría Va a máximo 160 antes Cuando corrí en Estados Unidos En los fórmulas En los óvalos Íbamos a 352 Si vos venías a 350 kilómetros por hora Y tenés miedo No vas a rendir O sea Y no vas a llegar nunca a 350 Y claro O sea Vos te Ya estás Te subís al auto Estás preparado Que bueno Antes se decía Que los pilotos Estaban preparados Para morir Y todo eso Nadie piensa en morirse Todos corren para ganar Y todos corren Para rendir al máximo Vos si entras en un partido Y tenés miedo Y no vas a rendir Lo que tenés que rendir Y esto es lo mismo O sea Uno no piensa En lo que le puede pasar Y siento que hoy en día Hay muchas herramientas Y está todo mucho más seguro De lo que era antes Santi Desde los 5 años corriendo ¿Recordás alguna carrera En alguna competición Que te costó concentrarte Que estuviste desconcentrado Desenfocado ¿Recordás alguna puntual? Sí Sí, sí Me ha pasado En muchas carreras Donde por ahí me pasa Donde estoy más desconcentrado Es si no me salen las cosas De entrada En el fin de semana O sea En un fin de semana De carrera Que es bastante largo Donde uno empieza Con la rueda de prensa Y empieza todo A partir del jueves El viernes tenés entrenamientos Sábado tenés clasificación Carrera Y el domingo Recién otra carrera Son bastante largos Si no te salen las cosas Del principio Después es como que Un poco difícil concentrarse Puntualmente De carreras Que me haya desconcentrado Me pasó No hace mucho En Australia En una pista En Mount Panorama Que es una pista Famosa del automovilismo Una pista que Te metes adentro De la montaña Toda una pista icónica Me pasó que Clasifiqué Tercero Gano la primera carrera La otra me tocaba Largar un poco atrás Y termino ahí Quinto, sexto Y largaba la tercera carrera Primero Pero mi compañero equipo Estaba luchando El campeonato Entonces yo largo Largo primero Lo tengo que dejar pasar Y ya como Viste Venir ganando una carrera Y tener que dejar Pasar a tu compañero equipo Es como Entiendo que nos pagan Para eso Nosotros tenemos Que acatar órdenes Pero a cualquier piloto Y a cualquier deportista Le duele ceder una victoria Entonces Me dolió haber tenido Que darle lugar A mi compañero equipo Venía el primero Yo segundo Y tercero Veníamos los tres Uno, dos, tres Mi compañero equipo Venía en la vuelta Seis, siete Segundo Sin presión ninguna Porque tenía a mi compañero De atrás Que no tenía Orden de no pasarme Y me desconcentré O sea Le erré En nada En una curva Que veníamos Como a doscientos y pico Rosso el muro Pam, pam Muro Y quedé afuera Y ahí Analizándolo O sea Digo Me bajé Obviamente Re caliente conmigo Que le digo al equipo Porque era uno, dos, tres Para el equipo Y íbamos a sumar buenos puntos Era lindo para la foto En una pista icónica Todo Así como el día anterior Había ganado Al otro día voy Y me choco Estando segundo Y yo Después analizándolo Digo No logré recuperarme Mentalmente De haber tenido Que dejar a mi compañero equipo Y eso me desconcentré Para el resto de la carrera Y cuando digo Me desconcentró Fue un mínimo roce Pero como te dije hoy O sea Las decisiones En el automovilismo Son en fracción de segundo Rosé un muro A doscientos y pico Fuiste O sea No tenés chance A no ser que Tengas la suerte De que no rompiste nada Pero fue Pam, pam Muro derecha Se me tiró para la izquierda Y el auto quedó hecho Una banana O sea ¿Por qué pensás Que no pudiste recuperarte Mentalmente? Y yo creo que un poco Yo creo que un poco Le enojo O sea Porque Digo Venir ganando Y tener que cederle A mi compañero equipo La victoria duele Si bien Está contractualmente Que el piloto Que está adelante Es el que tiene La prioridad Y todo eso Digan lo que te digan Dar una victoria A duelo O sea Y más estando en Australia Ya en la otra punta Del mundo Venir ganando O sea Podría haber ganado Dos carreras Ese fin de semana Todo Y al final Gané una carrera Pero después Cuando podría haber salido Segundo Me quedé sin el pan Y sin la torta Yo creo que Me costó más Como un poco Por el dolor De haber cedido La victoria A que Un enojo Lo que sea O capaz que me generó Dolor y enojo Y no logré recuperarme Y fue como Voy segundo Voy a seguir segundo Toda la carrera Y no puedo hacer nada Por más que iba más rápido Que él Es que me aburrí Pero me desconcentré Un ratito Fui Y ahí quedé afuera Y te pasó La situación contraria Que algún compañero Alguna vez Tuvo que cederte A un lugar Sí También pasó Lo contraria Y me pasó Que me bajé del auto Y mi compañero de equipo No me quiso saludar Sí Sí Picante Estaba ofendido Sí Pero bueno Ahí es Yo Siempre digo O sea Las cosas están claras Desde el Vamo La carrera la tenía que ganar Yo me pasó En un lugar Donde no me tenía que pasar Y dije ¿Qué pasó por la radio? Porque teníamos comunicación Y bueno Me terminó cediendo el lugar Pero me bajé Y estaba todo mal Él estaba todo mal Claro Yo no estaba todo mal Si ya estaba arreglada La carrera del Vamo O sea Incluso le ibas a agradecer ¿No? Claro Si sabíamos que iba a estar así La carrera Que si yo estaba adelante La tenía que ganar yo El flaco se enojó Porque me pasó En un lugar Donde no me tenía que pasar Yo medianamente Casi que lo dejé pasar Y después No me O sea No me quería ceder el lugar Y bueno Pasó en muchas ocasiones Que yo lo tuve que ayudar a él Y bueno Yo callado Internamente Me podré enojar Pero Pero La manejé mucho mejor La situación Claro Ni en pedo No voy a saludar A mi compañero de equipo Además Frente del jefe de equipo O sea Después tuvimos la charla Del jefe de equipo Del CEO El de la empresa Y papá 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 Y de costado Me la ligué yo también El reto Porque son así El equipo Es chino O sea La marca que nosotros corremos Es china El equipo que contrata Es sueco Lo sueco es blanco o negro O sea Literal No hay gris Y cuando no haces las cosas Como ellos quieren Les duele de verdad O sea Quilombo Lo que más le importa Es que ellos respeten La orden de equipo Y entonces Me pareció raro Haberme bajado Para mi compañero de equipo Que yo la apoyé Un montón de veces Y hizo una cosa Que no se podía Y me quiso quitar la victoria Y cuando lo fui a saludar De normal Salimos primero y segundo No me saludó Y dije Bueno Ya fue Y la chupe Y después se viene Un charlone ¿No? Sí Claro La parte Claro Cuando estamos ahí Somos compañero de equipo Pero también Existe el campeonato de equipo Y existe el campeonato de piloto En el campeonato de piloto Somos rivales En el campeonato de equipo Apuntamos para lo mismo Pero somos como que Estamos en una misma estructura En cierta manera peleando también Claro Es difícil O sea Es difícil Es difícil Y es atípico Atípico Ese mismo con quien compartí Después competí Y en el automovilismo Siempre el que le querés ganar Es a tu compañero de equipo Porque se supone Que vos tenés las mismas herramientas Que tu compañero de equipo Entonces Te estás midiendo todo el tiempo Claro Te estás midiendo todo el tiempo Entonces vos querés Digamos Sacar El mayor provecho Y querés ser La estrella del equipo Querés que los mecánicos Te mimen Querés que el CEO Te mimen Querés que todos te mimen Y para eso Tenés que andar bien Para eso tenés que ser El caballo comisario O sea Tenés que ir liderando todo Y no es fácil O sea No es fácil Santi Algo hablamos Hace un ratito Pero quiero entrar En tema miedos Puede ser A nivel deportivo A nivel personal ¿Tenés algún miedo? ¿Se te viene a la mente algo Si te pregunto por miedo? Miedo en el automovilismo O sea Tendría miedo En tener que pasar Por la misma situación Que pasé antes De tener que salir A buscar sponsor Para poder correr O algo de eso Que se me termine Mi contrato Por ejemplo Yo ahora tengo dos años Más de contrato Ponerle que se termine Estos dos años Y no tenga contrato Y esa es certidumbre Si me contrata algún equipo Si no me contrata ¿En dónde voy a correr? Yo El miedo más grande Creo que lo tengo En el día a día O sea Para mí Me da mucho más miedo Perder a mi mamá A mi papá O a mi hermana O que le pase algo A alguien familiar A mi novia Puntualmente también O cosas así A que me pueda pasar En el automovilismo El automovilismo Me dio todo Lo que me dio Hoy en día Me formó Pero no voy a correr Toda la vida en auto O sea Yo quiero llegar a mi casa Tener 50 años Y poder seguir comiendo asado Con mi papá O sea Cronológicamente Sin duda Que mi papá Se debería morir Antes que yo Y así se debería hacer Lo normal de la vida No es algo Que me afecte Pero ponele Tengo un poco de miedo Que le pueda llegar A pasar algo Nosotros puntualmente En la familia Tuvimos un golpe Muy duro Y eso a mí Me dio mucho miedo Familiarmente Un primo Que yo me crié Con la misma edad Que él y todo Fuimos juntos A la escuela El corrió en moto Todo Él Nunca supimos Digamos Que fue lo que pasó Pero se ve que tuvo Una depresión muy grande Y bueno Se quitó la vida En el 2019 O sea misma edad Que yo Y fue un golpe duro Familiar O sea fue un golpe Muy duro Para mí personalmente Lo sigue siendo Hasta hoy en día O sea Algo de que Sin duda Lo tuve que laburar Lo tuve que laburar Mucho Pero de que las cosas Viste Como que la vida Te sorprende O sea fue un golpe Bueno Cada uno se cuestionaba Que habrá hecho mal O Ahí en ese momento Yo tuve un poco De miedo Cómo le podría haber Afectado a mi papá A mi tío Que perdió a su hijo Y hoy en día Lo sigo viendo Y si me duele a mí Lo que le doler A mi tío O este Muchas cosas Viste Que uno se lo replantea Dentro del deporte Como te dije Tengo Puede ser miedo A quedarme sin contrato Pero Es un deporte O sea siento que hay Muchas cosas más importantes En la vida De lo que es correr en auto Que si no corro en auto Hoy o mañana Estaré angustiado Podré llorar en mi casa Pasa todo Pero la vida continúa Tengo dos ahijadas Tengo a mi familia completa Tengo a mi novia Tengo todo Y me daría un poco de miedo Que me estabilice Un poco eso Viste Que me vuelva a pasar Alguna cosa de esa O Que me pase algo Grande familiar O que me pase algo A mí personal De que yo afecte A mi familia también Alguna cosa de esa Eh Pero puntualmente O sea que vos me digas Pa Me da miedo esto Intento de que cuando tengo miedo En algo Intentar vencerlo Viste Siento como te dije hoy Cuando tengo miedo De algunas cosas Siento como que no puedo Disfrutarlas O desarrollarme Desarrollar mi potencial Al cien por ciento Entonces Intento de quitar La palabra miedo Lo máximo posible De De mi cabeza Digamos Santi Y hasta que edad Te gustaría ser piloto Esa es una pregunta Y también Hasta que edad Más o menos A qué edad Se retiran los pilotos Bueno a mí me gustaría ser Piloto profesional Toda la vida O sea La verdad Es un diálogo Que tengo combinado También Hasta cuándo vas a correr Y voy a correr Hasta el día que me paguen O sea Olvídate Yo quiero correr Nací Corriendo en algo De que tengo uso de razón Lo disfruto Es el pensamiento Que tengo hoy en día Capaz que en diez años Sigo teniendo contrato Y estamos sentados acá Y digo La verdad No quiero correr Más en auto Porque no lo disfruto más O sea Hoy mi pensamiento Que quiero correr Durante muchos años La vida del piloto Puede variar mucho O sea En mi categoría Se extiende mucho más Lo que es La carrera deportiva Del piloto Yo Tuve la suerte De tener uno De los Pilotos más Reconocidos En lo que es Auto de turismo Que es lo que corro Hoy en día yo Que son Autos con techo Tracción delantera Que se llama Evan Müller Que es cuatro veces Campeón del mundo Un tipo que tiene Un currículo muy grande Y corrió hasta los 50 años Y ya lo bajaron Porque no lograba Ser tan competitivo Yo tengo 27 Si logro correr 10 Y dos más 15 Capaz que no llegar A los 50 Como Müller Pero si logro llegar Hasta ahí Siendo piloto profesional Y pago Haciendo lo que me gusta Sin duda Sin duda que lo haría El pensamiento Que tengo hoy Con 27 años Repito Capaz que En 10 años Estoy cansado De lo que es El automovilismo Estoy cansado De levantarme temprano Para ir a entrenar Estoy cansado De hacer el laburo mental Que tengo que hacer Estoy cansado De tener presiones Estoy cansado De hacer un montón De cosas Y decido dejar Pero La verdad que hoy en día Tengo más energía Que nunca O sea Lo disfruto Todavía eso Para mí es importante Disfrutarlo Y hasta hoy en día Lo estoy disfrutando Qué lindo Santi Qué lindo escuchar eso Y quiero hacerte Una última pregunta Para filosofar un poco Quiero preguntarte Para vos ¿Qué es el éxito? Yo se lo he preguntado A mucha gente Y la verdad ¿Vos se lo has preguntado A otra persona? Sí ¿Verdad? Todos me responden Cosas diferentes Para mí El éxito Es muy personal El otro día Vi un video En Instagram Que tengo Mi hermana Que es doctora Y entraba Y era un video De un doctor Que después Te lo voy a pasar Y era un doctor Que entraban Los pacientes Que Él le había salvado La vida Le hicieron una sorpresa En un programa No me acuerdo Puntualmente Pongamos que era Un cardiólogo Que le había salvado La vida Empezaron a atraer Gente 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 En un momento Eran como 30 personas Que lo aprobían Al doctor Y el flaco Estaba llorando Y decía Estas personas Que están acá Es el orgullo Para mí De mi laburo Yo Para mí El éxito personal Ha sido Metas que me he superado Me tocó reír Me tocó llorar Me tocó forzarme Me tocó Cometer errores Personales En mi vida personal En el ámbito del deporte En un montón de cosas Y siento que El éxito Lo he alcanzado Muchas veces Y no ha sido suficiente Porque mi sueño Era ser Piloto profesional O si voy más atrás Para mí El sueño Era correr Una carrera En Europa Y el mundial Ya lo cumplí Ya para mí Eso es el éxito Y ya Fui exitoso en eso Porque ya lo logré hacer Y el éxito Para mí Ha ido cambiando En el día a día El éxito Para mí Puede ser Ser hoy en día Campeón del mundo Y capaz que de mañana Lo logro Y soy campeón del mundo Y quiero tener otra cosa Y va cambiando Yo creo que El éxito Es las metas Que uno cumple Personalmente Sea en el ámbito Del deporte Que podemos hablar nosotros Puede ser en el ámbito Personal O en muchas cosas Pero conozco Muchas personas Exitosas Que por ahí No son reconocidas Públicamente Y hablo un poco más Internamente De mi familia Yo vi a mi papá Levantarse todos los días A las seis y media De la mañana Ir a laburar Hacer lo que le gusta El campo Y que le vaya muy bien Y es una persona Exitosa Y no es una persona Reconocida Mi mamá Yendo a la escuela Laburar temprano Y estar ahí Para nosotros siempre Que nunca nos falte nada Para mí Eso es 100% éxito También Entonces Siempre de mi casa Tuve Tuve el gran ejemplo De que Como decía Que no tuve presiones No tuve presiones Pero sí me hicieron Valer Hacer saber El valor de las cosas Mi papá Cuando yo era chico Me hacía ir a trabajar Con él al campo Me hacía ver Lo que costaban las cosas Mi mamá Nos hacía hacer tareas En casa todo el día Me hacían cortar el pasto Cuando me mandaba Alguna macana O sea Siempre nos hacían hacer cosas Y me crié A través del esfuerzo Y la dedicación Y eso es lo que me ha llevado Para mí En cierta manera A tener éxito Que aún no logré Cumplir La meta Que tengo yo Hoy en día De ser campeón del mundo Pero que sí Ya cumplí muchos sueños Y para mí Eso ya es Un éxito Entonces Creo que El éxito para mí Pasa por cumplir Metas personales Que tenga cada uno Que para vos Que hoy en día Estamos en la entrevista Decís Ah Santi Qué valor tiene Ser campeón del mundo Porque capaz Que nunca viste Una carrera Y es sumamente Entendible Pero para mí Significa mucho Para mí internamente Ser campeón del mundo Significa mucho Para otras personas Capaz que no Y repito Todos tenemos Un sueño Y un concepto Diferente del éxito Para mí Es eso Es cumplir las metas Personales Que tiene cada uno Y ahí Es el éxito Me parece Qué lindo Santi Qué linda respuesta Y también Déjame decirte Las cámaras Lo van a registrar Que lo vas a lograr Vas a ser campeón del mundo Porque hablas Con una Con un convencimiento Y hablaste vos De eso Estar convencido Y me parece Que es la La palabra Principal O la primera palabra Estar convencido Después Tu entrenador Te dirá Cómo entrenar Tu psicólogo Te dirá Cómo encargar Esa parte Pero uno Tiene que estar convencido Así que De mi parte Ahí dejo Registro Y esto Como decías Que se lo preguntás A la gente Qué es el éxito Se lo preguntaste Porque sabías Que ibas a venir acá O desde antes No Porque se lo pregunté A personas Sin nombrarlas Pero O sea Se lo pregunté A personas Que para mí Eran exitosas Y yo le pregunté Qué es el éxito Y él me contestaba Vos me podés ver Como una persona exitosa Pero yo me siento Fracasado En muchas cosas Y en las cosas Que hubiera querido Tener éxito No las tuve Y por ejemplo Puntualmente Esta persona Me dijo Yo en el ámbito Del deporte Soy muy exitoso Pero nunca logré Ser exitoso Con la familia Y no cumplí mis metas Nunca logré Hacer las cosas Que quería hacer Entonces Es algo que A mí siempre me gustó Admirar El qué es diferente O el qué es crack En cualquier ámbito Ponele Sea el número uno Del básquet Sea el número uno Del golf Sea el número uno En empresario Sea el número uno En automovilismo A mí me gusta Aprender O sea Mi padre Siempre me dijo De preguntar Y aprender O sea Que no tenga miedo En preguntar Y aprender Entonces Siempre que tuve La chance De reunirme Con un empresario Exitoso Con un deportista Exitoso Lo que sea Siempre me gustó Bueno A ver qué le puedo Copiar a este O a ver qué le puedo Sacar a este Para poder ser mejor yo Y había una frase Muy reconocida De Juan Manuel Fangio Que es un piloto Argentino Cinco veces Campeón del mundo De Fórmula 1 Que decía Hay que intentar Ser el mejor Pero nunca creerse El mejor Y eso es lo que Me enseñó Mi papá de chico También Entonces Siempre intento Preguntarle a las personas Qué es el éxito Para vos O qué le puedo Pescar o copiar Viste Siempre Siempre Eso lo fui Mamando De mi padre Y entonces Cuando me encuentro Con una persona Exitosa Siempre le pregunto Le intento Sacar algún pico Y le digo Qué es el éxito Para vos Entonces Si de repente Hablo con un flaco Futbolista Que está allá En Europa Y vos ves que es Todo de rosa Y todo divino Y le digo Qué es el éxito Para vos Y el flaco Te dice Y la verdad Que todavía No cumplí lo mío O sea No me creo Una persona Exitosa Pero yo lo estoy Viendo Y capaz Está jugando En el mejor Cuadro de Europa A lo que yo veo De afuera Veo Mirá Esto está impresionante Y el flaco No se cree exitoso Todavía Porque sus metas Son otras Y creo que Ningún deportista Activo Se siente 100% exitoso Siempre estás Atrás Es una demanda Continua Es increíble Es una demanda Continua Y una de las cosas Que yo digo Es De aprovechar Las oportunidades Yo te dije Me fui con 14 años En el año 2011 Recién en el año 2020 Me hice profesional Y yo Viví En Italia Viví En Estados Unidos Viví en Tampa En Miami En Indianápolis Viví por todos lados Buscando sponsors Se viene la pandemia Para hacerla simple Yo Estaba en Estados Unidos Se vino la pandemia Yo iba a correr En una categoría Me bajaron Todo el sponsoreo Yo no tenía como correr Y de la nada Me llega un mail Yo tenía la visa vencida Me llega un mail de Europa Que iban a aprobar A 4 pilotos en Europa ¿Está? Era este equipo Que iban a aprobar 4 pilotos en Europa Y que había la chance De poder correr Esa temporada Del año 2020 Yo me fui En el año 2012 Y en el 2020 Yo dejé El apartamento Que me habían prestado Para vivir Porque no tenía Ni siquiera plata Para alquilar Un apartamento En Miami En ese entonces Estaba compartiendo Piso con el Tonga Que estaba allá En Miami Yo me vuelvo A Europa O sea Yo hice Estados Unidos Hice Europa Estados Unidos Y estando Estados Unidos Me vuelvo a Europa Con la visa vencida De que las cosas En Miami Me volví con un querrión A hacer una prueba Que era de De vida o muerte Prácticamente Para lo mío Y cuando llegué Estaba el campeón europeo Había piloto profesional En la prueba Y yo dije Yo acá Tengo que agotar Todo tipo de recursos Me compré camisa Me compré pantalón Me afeité Me fui con todo O sea Fui el primero en llegar El último en irme Estuve presente En todas las reuniones Me fue bien En el entrenamiento Todo El flaco me da la mano Y me dice Bueno En una semana le avisamos Yo llamo a Dieguito Laxal Porque yo había vivido En Italia Y te había pegado Una onda con Dieguito Laxal Y digo Dieguito Me tenés que hospedar En tu casa O sea No tenía plata Para pagarme el hotel Me voy a lo de Dieguito Me quedo a vivir Esa semana Lo de Diego Con la que estaba Anto la mujer Y la hija Que había nacido Hacía poco Y yo terminé Siendo profesional O sea En esa semana Me terminan llamando Y yo Lo que siempre digo Es que Uno nunca sabe En dónde están Las oportunidades Siempre Si uno tiene El objetivo Agotar hasta El último recurso Para lograr Cumplir ese objetivo Yo me fui En el año 2011 Me fui con una valija Y con un querrión Volví en el 2020 A Europa Ni siquiera con una valija Con un querrión Nada más volví Y logré ser piloto profesional Las oportunidades Capaz que están a la vuelta De la esquina El tren pasa una vez sola Si estás convencido De lo que querés Dale para adelante Que se puede dar Y nadie te lo garantiza Que se dé Porque también me hubiera pasado También hay que estar preparado Para eso También me hubiera pasado Que estaban los Dieguito Me llamaban Y me decían que no Pero yo lo laburé tanto Que me terminó saliendo Claro Pero lo que digo Es que Yo en todo En todo ese año De labur De proceso De buscar Sponsor Y de todo Me volví Con un querrión En el 2020 Sin un mango Y terminé firmando Contratos profesional O sea Pidiéndole a Dieguito Que me hospedara en la casa O sea La busqué La busqué Y a veces Eso es lo que hablo De la suerte La suerte siempre se necesita Pero la suerte No viene tirada en el sillón Mirando Netflix en casa O sea La suerte uno se la busca Con el trabajo Y la dedicación Y eso fue lo que Creo que a mí me llegó A lograr ser piloto profesional Qué lindo Santi Qué lindo Y aparte que son de esas cosas Que solo uno sabe Todo lo que ha vivido Porque en todos esos años En el exterior Habrán pasado mil Pero la verdad que Muy lindo Muy lindo espacio Santi Yo voy a hacerte entrega ahora De los Sí yo me olvidé Perdón Que te lo voy a Tengo la remerita Para el museo Bueno Después el editor va a tener que Que poner Esa parte Pero quiero hacerte entrega De un corte de pelo De Barber Ball Vamos arriba Quiero hacerte entrega De los stickers oficiales Muchas gracias Voy a poner el termito Entonces para que acompañe Y también una camiseta De lo elemental oficial De los amigos de Bullish Pecable Saludite Muchas gracias Y tengo un regalo especial Que mis amigos Van a estar muy Enojados conmigo Pero es un Short Porque sé que sos Socio vitalicio nacional Incha del club Vamos Así que quiero hacerte entrega De mi amigo Pierino Rush Que si querés Mandarle un saludo Que te lo mandó Especial para vos Vamos arriba Así que bueno Santi gracias por venir Gracias por Lo voy a tener que usar Esto para entrenar Ahora Y bueno Estoy para tirar unas bolas Cuando quiera Y bueno Yo te diría No me favorece la altura Y después salimos A correr en auto Y ahí Yo empecé a mirar básquet Porque bueno Por Jesús Cuando era psicólogo De Malvin Él estaba en Malvin Yo miraba Miraba básquet Por él Pero bueno Te contaba Que solamente vi una vez En vivo básquet Que fue en Miami Ahí que vi Al nuevo Miami Heat Cuando vi en Miami Así que bueno Voy a tener que Ir a ver un partidito Acá en Uruguay Parte de Miami Contra los Lakers Contra los Lakers Sí, tremendo Partidas Bueno Santi Muchísimas gracias Por el espacio Gracias por la charla Y bueno Que disfrutes de los regalos Dale Gracias a vos Seba querido Bueno Me dejaste un deber Solo para la entrevista Y me olvidé Que era llevar Algo para el museo Así que Fuiste a buscar la remera También me faltó firmarla Pero no va a faltar oportunidad Para cruzarnos de nuevo Y agradecerte plenamente Por la linda entrevista Y bueno Espero que quede linda La remerita en el museo Y ya pasaré a firmarla Un abrazo grande Vamos arriba De hablar De hablar de lo que no se habla No lo aquí ves más No lo aquí ves más Salve está Nunca hay mala palabra Ni acá ni allá Ni acá ni allá Ni acá ni allá No lo aquí ves más